Valiosos beneficios del anís estrellado para la salud. El anís, Pimpinella anisum, es una planta con flores de la familia Apiaceae, nativa de la región del Mediterráneo Oriental y del Suroeste de Asia. Su sabor tiene similitudes con algunas otras especias, como el anís estrella, el hinojo y el regaliz. El anís tiene grandes beneficios para la salud es expectorante, digestivo, protector contra algunas bacterias resistentes a los antibióticos, combatiente de la gripe, aliado contra el cáncer, regula el ciclo menstrual, y otros que conocerás a continuación. Y ahora pasaremos por la enumeración de los increíbles beneficios que tiene el anís estrella. 1. El anís estrella ayuda a expectorar. El anís en dosis altas, se utiliza como antiespasmódico y antiséptico para el tratamiento de la tos, el asma, y bronquitis. Esto se debe a que el anís ayuda a aflojar la flema de los pulmones. 2. Beneficios para el cabello del anís. Aceite de anís se utiliza para engrasar el cabello. Ha demostrado su utilidad en el pelo que vuelva a crecer. También ayuda en la reparación del cabello dañado. Si el aceite de anís se masajea bien en el cuero cabelludo, que ayuda al crecimiento de nuevo cabello. Da alivio de la caspa y escamas, propiedades antisépticas y antimicrobianas, lo que ayuda en la erradicación de las infecciones del cuero cabelludo. Ayuda a deshacerse de los piojos de la cabeza también. Es el mejor tratamiento para la sarna, escamas y piojos. 3. El anís como un agente de liberación de gas. Se considera que es el mejor agente de liberación de gas en bebés y adultos. Si se acompaña de otros ingredientes como jengibre y el comino, da alivio instantáneo de gas en el estómago. El anís es famoso desde hace siglos por sus propiedades digestivas. 4. Aceite de anís ayuda en la digestión de las comidas pesadas. Una mezcla de anís estrellado, limón, sal y una importante proporción de agua es estar preparado. Si bebido después de las comidas, le da la relajación y ayuda al sistema digestivo. Además, es apetecible y delicioso. Pero yo les recomendaría que consulten con su pediatra antes de darles anís estrellado a sus bebés. 4. Beneficios de semillas de anís para la piel. Anetol es el componente principal del aceite de anís. El aceite debe su aroma de este compuesto. Los beneficios medicinales del aceite de anís comprenden sus propiedades antiespasmódicas, antisépticas, sedantes, digestivas y estimulantes. Contiene propiedades desintoxicantes también. Aceite de anís es capaz de mantener su piel sana y brillante. Aceite de anís mezclado con manteca de carité o cualquier otro aceite puede hacer maravillas. Este aceite proporciona un alivio inmediato de manchas, acné y piel dañada. Ayuda a que su piel se convierta suave, lisa y brillante. 5. El anís ayuda a conciliar el sueño. Las propiedades sedantes naturales del anís ayudan en la reducción de los trastornos del sueño, debido a la relajación que produce en el cerebro. Sin embargo, el aceite se debe utilizar en forma muy leve, ya que puede causar efectos secundarios en altas concentraciones. 6. El anís combate la gripe. Un estudio italiano publicado en 2011 examinó los efectos del ácido psiquímico, presente en el anís, en el sistema inmunitario como un protector contra la gripe. Los investigadores encontraron que el ácido psiquímico, combinado con pequeñas cantidades de quercetina, estimula la función inmunológica y ayudan a proteger el cuerpo contra infecciones virales como la gripe. 7. El anís en mujeres embarazadas. El anís puede ser abortivo reputado, por lo que no se recomienda su uso excesivo durante el embarazo. 8. ¿Cuál es la dosis recomendada de anís? No hay estudios clínicos recientes que indiquen cuál es la dosis recomendada del anís. Sin embargo, el uso típico en trastornos de la digestión es de 0,5 a 3 gramos de las semillas o, de 0,1 a 0,3 miligramos del aceite esencial. Y bueno amigos ahora pasaremos a ver los peligros y contraindicaciones que puede tener el anís estrellado. No se aconseja el consumo de aceite esencial puro de anís estrellado. Además, no se recomienda en caso de niños menores de 2 años, en el embarazo, en la lactancia materna, y en hiperestrogenismo. En cantidades adecuadas el consumo de anís estrellado no supone riesgo para la salud, salvo en caso de que lo consuman personas alérgicas a la planta o alguno de sus componentes o principios activos. En consumos por periodos largos o en grandes cantidades, puede causar espasmos musculares, somnolencia, confusión mental. Y bueno amigos después de haber visto los efectos secundarios ahora pasaremos a ver, cómo preparar un delicioso té o infusión de anís estrellado para los gases. Necesitarás estos ingredientes. 2 cucharaditas de anís estrellado, y una taza de agua. Modo de preparación. Hierve en una tetera el equivalente a una taza de agua. Cuando el agua entre en ebullición, añade el anís estrellado y deja hirviendo 3 minutos. Pasado este tiempo, apaga la tetera, tapa y deja en reposo otros 2 minutos. Finalmente cuela y bebe. Modo de consumo. Esta infusión es ideal para los gases, aconsejándose su consumo sobre todo después de las comidas. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video, y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante, y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video. Gracias por vernos, y hasta el próximo video.